La van a poner enfrente y se van a hincar sobre su rodilla derecha No se hincan ante nadie, es por respeto a su misma cinta y a su trabajo La ponen ahí enfrente No, pero ahorita que pasen ustedes para acá Nada más lo que van pasando Ahí tengan en las manos Ok